¿Qué se conmemora? Una lucha, una lucha por la igualdad, una lucha por defender los derechos, una lucha por aceptación y por la parte de aceptar la diversidad, de resaltar los valores y en este caso el de la diversidad. Una lucha por que sean visibles las personas con esta condición de vida. Axel es mi segundo hijo, tengo una hija que es tres años y medio más grande que él. Sí fue así como un balde de agua fría, en pensar que no era perfecto. Él nació en domingo, entonces toda la familia nos visitó el mismo día y entonces a mí me dio mucho sentimiento pensar que todo el mundo lo vio, porque yo lo vi en el momento en que nació, me lo mostraron, pero no lo ves muy bien, ¿no? Ahí crucificada. Y dije, ¿por qué todo el mundo le dio lástima y no me dijo nada? Tal vez eso marcó en pensar que yo no quería que le tuvieran lástima, ¿no? Yo podría decir que tienen una condición que requiere apodos y siempre los va a requerir, pero que no los limita. Que no es una condición incapacitante, que hay que hacer una distinción en tener una discapacidad intelectual y que esa discapacidad sea incapacitante. Yo quisiera buscar un lugar en el que yo pueda, yo trabajaba yo sola, algo cerca. Estuve en un curso de la cremería americana. Yo hacía pasteles, galletas, lo que es el pan, de todo. Y ahí yo aprendí muchísimo ahí. A mí me gustaría seguir, pero a mi mamá le cuesta muchísimo trabajo llevarme y traerme. Estaba por Vallejo, casi entras en la carretera por Tiozpan, más arriba. Entonces yo acabo de renunciar. Para mí es muy difícil llevar. Cuando renuncié, pues, este, me sentí feo. Pero si nosotros seguimos viéndolos con unas personas, con esa etiqueta de discapacidad, que no es, que no puede, todos somos discapacitados en alguna área. No podemos algunas cosas. Yo no sé manejar, se me dificulta mucho. No sé nadar. Ellos también pueden tener otras áreas de oportunidad. Yo tengo las mías, pero yo me doy un voto de confianza. Y queremos favorecer en ellos esa autonomía, esa autoestima. Como yo soy capaz de todo, este, yo quisiera irme sola, pero lo que tanto, lo que yo quiero es quitarme el miedo. No me suelta. Entonces, como, yo quisiera decirle a mi papá que ya me deje soltar. Yo quería yo expresarme, que yo quisiera dar todo lo que yo quiero. Pues, yo dije a mi papá, confíes en mí, no. Entonces, tampoco a mi mamá, tampoco a mi mamá. No me quedé, mi mamá tampoco quisiera soltarme. Si me pierdo, lo que hago es hablar con, yo sé con mi señora, con qué, con qué, qué sé yo puedo comunicar. A ponerme a entrar, ponerme en contacto con ellos. A mí lo que me mueve más allá de ir a marchar y que te vean, es que las personas se den cuenta que existen cuando ellos los pueden atender en un restaurante, en una tienda, o les acercan a algo, o forman parte de un grupo de trabajo. Que realmente haya una integración dentro de lo que ya tenemos como sociedad. Quiero conseguir un trabajo cerca de mi casa, para amastrarme a mi familia. Y, este, a lo mejor quisiera ayudarlos. ¿Tú cómo te sentirías con el trabajo? Contenta. Que ellos vean que ellos son capaces de que lo que yo puedo, que yo quiero hacerlo yo sola. Ya es tan grande, ya es tan grande para que yo pueda cuidarme yo sola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!